Hola a todos, habéis insistido tanto en que me haga un canal en Youtube que al final habéis terminado convenciendo de que quizás sea una buena idea. Ya veremos si el tiempo os da la razón y es algo de lo que os sentís orgullosos o es algo de lo que os termináis arrepintiendo. Pero bueno, es verdad que habéis sido muchos los que en estos meses me habéis dicho que os gustaría que tuviese un canal en Youtube para hablar de todo lo que hablo en Twitter, de todos esos temas. Y aquí me tenéis. Entonces, sí que tengo que deciros que este es el primer vídeo que hago, entonces estoy seguro de que habrá 100.000 errores en los primeros vídeos que haga y no me queda más remedio que ir haciéndolos y aprendiendo y corrigiéndolos. Pero bueno, espero que sea una experiencia que valga la pena. También quería aprovechar para los que estéis preguntándoos, bueno, ¿esto quiere decir que vas a dejar de hacer hilos en Twitter? No, no voy a dejar de hacer hilos en Twitter, voy a seguir haciéndolo como lo he hecho hasta ahora. Y simplemente pues quiero aprovechar la oportunidad que da Youtube para hablar de esos temas de una manera diferente. No es lo mismo leer solo texto y ver imágenes como en Twitter que escuchar a alguien hablando mientras ves imágenes de diferentes cosas. Es verdad que para ser un vídeo, hay conceptos que pueden ser un poco más complejos, ayuda a explicarlos mejor. Entonces, dicho esto, ¿qué podéis esperar encontrar en el canal? Y lo mismo que he estado haciendo en Twitter, es decir, astronomía principalmente, habrá algo de física, habrá algo de biología en algún momento, hablaremos del cambio climático seguramente también en algún punto, pero principalmente astronomía. Entonces, hablaremos de cosas como la evolución del sistema solar, cómo se formó el sistema solar, cómo se formaron los planetas, cuál es el futuro del sistema solar, cómo evolucionará la Tierra, cuando el Sol se convierta en una gigante roja, por ejemplo, cuando agote todo el combustible de todo ese hidrógeno que acumuló durante su formación, qué cambios sucederán. También de la posibilidad de que haya vida en otros planetas, tanto en otros sistemas estelares como aquí en el sistema solar. Quizás en Marte haya algún tipo de vida simple, quizás haya vida en Encélado o en Europa, son preguntas que están haciendo los astrónomos hoy en día, y son temas de los que me gustaría tratar aquí en YouTube. También hablaremos de cosas como la teoría del todo, la teoría de cuerdas, de las que he hablado en alguna ocasión, y también de cosas incluso del futuro lejano del universo. En el momento en el que el Sol se convierta en gigante roja, que será en unos 4.500 millones de años, más o menos a la vez, la Vía Láctea chocará con Andrómeda. Los choques de galaxias son algo que suenan pavoroso, parece que da bastante miedo, y sin embargo, lo cierto es que es algo que sabemos que sucede constantemente. Se ve, lo podemos ver en el universo, hay muchas galaxias que ahora mismo están chocando, y de hecho la propia Vía Láctea está chocando con una pequeña galaxia que se llama la Enana Líptica de Sagitario. Y ya veis, podéis mirar a vuestro alrededor, no pasa absolutamente nada, todo es normal, porque los choques de galaxias, como os decía, es algo habitual, a pesar de lo definitivo y catastrófico que pueda sonar. También hablaremos de actualidad, cuando tenga sentido, estos días hace un mes que murió Stephen Hawking, y como quizás sepáis, nos dejó un estudio muy interesante, estaba trabajando en un estudio que envió dos semanas antes de fallecer, sobre la posibilidad de comprobar si vivimos en un multiverso, es decir, si hay otros universos. Es una idea muy interesante por lo que plantea, porque ha ven muchas posibilidades, y también un poco por la influencia que tuvo Stephen Hawking en mucha gente. Yo creo que es una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia reciente de la humanidad, seguramente con Albert Einstein, son los dos más brillantes del último siglo y pico. Hablaremos también de otras personas célebres de la astronomía, como Carl Sagan, que yo creo que fue una inspiración para muchas personas, yo entre ellos, ya lo sabéis seguramente, porque lo he contado muchas veces, el trabajo que hizo en Cosmos fue lo que me inspiró a seguir este camino y terminar aquí, hablando de astronomía yo mismo, y también pues de Judy Gagarin, de Valentina Terescova, de los astronautas de las misiones Apolo, habrá muchos temas de los que hablar, y lo que quería con este vídeo es eso, daros la bienvenida al canal, porque sois vosotros los que habéis conseguido que esté aquí, y deciros que hay mucho de lo que habla de la astronomía, hay muchas cosas de las que podremos hablar, y estaremos aquí mucho tiempo si vosotros queréis. Nos vemos.